¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera de quererte? ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Voluntad que acaba por tenerla ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos hermosos y tu piel tan bella Estrellas que se escapan de tu rostro La mirada tierna y placentera ¿Dónde podré verte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio Si estás lejos de mí es un martirio Cuando en un beso tímido me antojan ¿Qué manera de quererte? ¿Dónde podré vivir yo si no en tu sexo? Sexo, febril, delirio ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo y cuerpo para mí es un delirio Poliaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del chico ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? Te quiero a mi manera ¡Wow! Que no hay quien te quiera como yo Mamacita linda no hay quien te quiera como yo Que no hay quien te quiera como yo Sin complicación al comentario de la gente Te lo digo yo Trombón mágico de Cuba ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera?